¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Jaui! ¡Hay un problema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lilada! ¡No te jode, el superhombre! ¡No hay capullo! ¿Qué vas? ¡Ay, ay, ay! ¡Puto cocinero de los cojones! ¡No te juegas! ¡Así te va! ¡Qué jode! ¡¿Qué vas de? ¡Es tarde, chicas! ¿Veis el ferro? ¿Quién eres? ¡¿Nuestra puta mami?! Vamos a meterle a este capullo, eh, eres un capullo, te voy a... ¡Eh, tío, se ha tocado ese mismo! ¡Déjame, que le mato, que le mato! ¿De qué vas, colega? ¡Es un puto maricón blandenga del sur, te enteras! ¿Vais a perder el trigo? ¡Tadquilo! ¡Pasa! ¡Ahora veas! ¡Aca! ¡A mí no me toca ni madre! ¡Espera, si te voy a matar, cabrón! ¡No! ¡No! ¿Habéis perdido el tren? ¡No! ¡No! ¡Aca! ¡No! Gracias.